Todo lo que pasa está en Uruguayaldía.com Trece reclusos de la cárcel departamental de Rocha fueron trasladados en las últimas horas al CONCAR Habían participado del motín que se registró hace una semana En el día de la fecha se procedió al traslado de doce reclusos de la cárcel departamental de Rocha hacia el CONCAR Por así haberlo dispuesto el comando jefatorial en coordinación con la Dirección Nacional de Policía de Montevideo ¿Todos estos reclusos habían participado del motín? De los trece reclusos que fueron trasladados en la fecha, doce participaron directamente en el motín ¿Cuál es el estado de la cárcel? ¿Cómo quedó después del motín? Rompieron bloques, rejas, candados y en la parte de oficina rompieron las computadoras, parte del mobiliario, etcétera, etcétera El destrozo de las computadoras no fue con fuego, fue con manual, las tiraron de los escritorios hacia el piso Y se rompieron al caer, ¿verdad? El destrozo con fuego son unos colchones que se quemaron en el pasillo Pero que el fuego felizmente fue controlado apenas sucedió Todo lo que pasa está en UruguayAldia.com ¡Gracias!